Cuando despierto Y el agua me cubre hasta la mitad Me vuelvo a dormir Y descubro que sigo Abrazado a la nada Tengo un instante de calma Y un billete a la capital Te podrías apuntar Me he quedado pensando A los pies de la cama Si me observaras por un agujerito Te darías la vuelta Pero eso nunca pasa Me imaginas abriendo las alas Mareando detrás De los brazos de alguna cualquiera Mareando detrás Mareando detrás Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero eso nunca pasa, me imaginas abriendo las alas, mareando detrás de los brazos de alguna cualquiera. Ya no había nadie al volante, solo necesito un plan. Música 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 Música